Con un nudo en la garganta, llora el presidente López Obrador en su última mañanera. Nunca esperó el presidente que le hicieran esto, una gran sorpresa que se llevó. En este espacio, el presidente develó la pintura que estará en la Sala de Presidentes de México en el Palacio Nacional. Hoy es un día especial e histórico. Se culmina una etapa más de la historia de México, marcada como una de las mejores y únicas. Con esto, el presidente López Obrador pasará directamente a los libros de historia. Millones de mexicanos y extranjeros lloran la partida del presidente de Palacio Nacional. Tan acostumbrados que estábamos viéndolo en todas las mañaneras y como siempre, defendiendo al pueblo de México. Pero hoy, el pueblo mexicano agradece al licenciado López Obrador por todo lo que nos ha dado. Y como dice la frase célebre, es un honor haber estado con Obrador. El pueblo mexicano agradece al licenciado López Obrador. El pueblo mexicano agradece al licenciado López Obrador. El pueblo mexicano agradece al licenciado López Obrador. Bueno, hasta viví en el Zócalo, entonces, y con la gente. La Torre Latinoamericana tiene 15 de septiembre del 24, y muchas gracias. La Torre Latinoamericana tiene 15 de septiembre del 24. La Torre Latinoamericana tiene 15 de septiembre del 24. La Torre Latinoamericana tiene 15 de septiembre del 24. Así que presentaremos este video de esta canción. Diré, porque él tampoco sabe quiénes participaron, ustedes van a presenciarlo. La música es de Sebastián Iradier. La letra es de Pedro Miguel. El productor musical es Rocino Serrano. La productora ejecutiva Eugenia León. El ingeniero de grabación Isaí Araujo. La mezcla de Juan Sosa. En las voces está Eugenia León, Mónica Mesa, Timi Zullinger, Alfredo Calderón, Dam Camacho, Bayron Barranco y Beatriz Gutiérrez. Ha sido editado por Alejandro Gutiérrez Velasco y la directora de fotografía Sandra de Silva. Corre video, por favor. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. De Tabasco llegaba a la capital. Uh, joven estudiante con un ideal. C, fuego entre las aulas y el pueblo cerró. Luchando por justicia, no por dinero. Quisieron los mafiosos desaforarlo. Y el pueblo hizo cuanto pudo para salvarlo. Les quiero desaforadamente. Dos meses le robaron la presidencia. Desgraciado. Pero valió la pena la persistencia. La tercera elección fue una revolución. Y con treinta millones de votos, Andrés Manuel ganó. ¿Cuánto dolor sanamos y cuánto daño? ¿Cuánto dolor sanamos y cuánto daño? ¿Cuánto dolor sanamos? Y hoy vamos construyendo una vida digna Transformas de las rutas neoliberales En hermosos caminos artesanales La pobreza se dio, la violencia bajó Y en todas las conciencias se vive una revolución Suele el corazón, pero a tu ejemplo queda y se extiende por toda la nación Fue la paloma de la memoria que con Andrés hemos hecho historia Y así corriamos con emoción esta consigna de ayer y hoy Es un orgullo y es un honor haber luchado con Orador Es un orgullo y es un honor haber luchado con Orador ¡Bien! 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 ¡Bien, el segundo piso! Ahora sí a la chingera Sí vamos a tener tiempo para lo que les ofrecí se van a rayar porque vamos a rifar el reloj a ver, de una vez así es el programa, ¿no? No, una ¿les parece bien una compañera periodista la que propongo yo tengo posibilidad ¿les parece bien, Carmen? Carmen, es que es periodista Solo aclarar que cada periodista puso su papel se tomó en consideración a 86 periodistas que han sido los más constantes, camarógrafos, fotógrafos y reporteros, digo, para aclarar ¿quiénes son los que van a participar en esta rifa? ¿Al primero? Agarra el micrófono No se puede tres porque nada más es uno No, el primero no vale el segundo no vale Ah, bueno Entonces lo haremos de tres No, se va a confundir Es mejor uno Muévenle Uno, uno El primero Uno para que no haya duda Primero Julio Omar Gómez Sin punto ni comas ¡Viva California! ¡Viva California! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya queda Jesús, ya terminamos, nada más un informe. Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi seis años. Este diálogo circular que hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa Claudia Shemba. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo. Yo me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no sólo fue una proclama, no sólo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo, nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa. Y aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. y como he venido repitiendo, me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. En lo personal les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana. Porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, para diferenciarse, pintar su raya o con golpes espectaculares, si se acuerdan, ¿no? en la historia de las sucesiones para que la gente diga, ahora sí, viene el cambio. por eso, estoy seguro que le va a ir muy bien, como lo merece nuestro país y muy bien a nuestro pueblo con la próxima presidenta. señor presidente. Yo quiero, para terminar, firmar aquí, frente a ustedes, las publicaciones de dos reformas constitucionales, de las 20 iniciativas de reformas que envíe al Congreso. Una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, que es una institución para garantizar la seguridad pública. pública. Y esta institución ya tiene 130 mil elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles. Ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos. Y se logró con esta reforma también que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto, sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, porque cuando eso se pierde ya no hay garantía de nada. Entonces, vamos a firmar esta reforma y la otra pues es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas. Se garantizan los derechos a todas las comunidades, a todos los pueblos originarios, a la verdad más íntima de nuestro país. y esta es una reforma también aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 26 legislaturas locales en el caso de estas dos reformas constitucionales. Agradecerles mucho a los legisladores locales, federales, por su apoyo, por su confianza. vamos a firmar estas reformas constitucionales y luego quiero presentarles un resumen de datos generales sobre lo que se alcanzó en este gobierno, en lo económico y en lo social. Entonces, procedemos a la firma de... política, la secretaria de la Administración, el director de pueblos indígenas, y el secretario de la Administración. no se cae... ¡Pojo! ¡Pojo! Así fue nuestra vida pública... ¡Pojo! 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 Pues ahora vamos a... a ver... de acuerdo a... información... de... el Inegi... y de otras fuentes... lo que se logró... entre todos y desde abajo... con un modelo económico... distinto... completamente. no seguimos el camino... trillado... de siempre... hubo un cambio... entre otras cosas... en política económica... y aquí están los resultados... adelante... en empleo... formal... récord... en el sexenio se quedaron... 2 millones 409 mil... nuevos empleos formales... a razón de 400 mil empleos... por año... ahora se tienen... 22 millones... 490 mil... trabajadores... inscritos... en el Seguro Social... récord... también... en el salario promedio... de los trabajadores inscritos... al Seguro Social... 17 mil... 691 pesos... mensuales... el salario promedio... tasa mensual de desempleo... de las más bajas... en la historia... y de... del país... y del mundo... para tener una idea... de las tasas de desempleo... en otros países... en España... 11.27... el desempleo... Colombia... 9.9... Chile... 8.7... Francia... 7.3... Austria... 6.7... Canadá... 6.6... Italia... 6.5... Alemania... 6... Bélgica... 5.4... Estados Unidos... 4.2... Australia... 4.2... 4.2... República Checa... 2.7... México... 2.7... Japón... 2.7... y Corea del Sur... 2.4... Adelante... Esto... tiene que ver... con la informalidad... laboral... cómo... se... logró reducir... 2.25... en el... sexenio... de 59... a 54... punto 3... Esto... es todo un... acontecimiento... histórico... sólo... nos ganó... la libra de Serlina... el peso... mexicano... fue... la segunda... moneda... en el mundo... que más... se fortaleció... por relación... al dólar... en el sexenio... obviamente... no hubo... devaluación... como... como... sucedía... en México... desde... los tiempos... de Luis Echeverría... y lo vamos a ver... con Luis Echeverría... la devaluación... fue 80%... con López Portillo... con López Portillo... 127%... con Miguel de la Madrid... 4.462%... de devaluación... con Carlos Salinas... 50.7%... con Ernesto Zedillo... 172%... con Vicente Fox... 17%... con Felipe Calderón... 17%... con Enrique Peña Nieto... 156%... y con nosotros... se apreció... el peso... no hubo devaluación... se apreció... 3.3%... más de 50 años... adelante... las remesas... récord... también... agradecerle mucho... a nuestros hermanos... migrantes... el año pasado... fueron... 63 mil... 319... dólares... 63 mil... 319... dólares... y en lo que llevamos... hasta agosto... hasta agosto... con la proyección... que tenemos... va a haber un incremento... del 4%... es decir... vamos... a estar... arriba... de 65 mil... millones de dólares... este año... de remesas... lo que envían... lo que envían... nuestros... paisanos... migrantes... a sus familiares... en México... esta es la principal... fuente de ingresos... que tiene... nuestro país... un aplauso... para los migrantes... para los migrantes... adelante... esto... tiene que ver... con el incremento... de los ingresos... para fortalecer... la hacienda pública... esto... nos ha ayudado mucho... porque... nos... permitió... que siempre... aumentaran... los ingresos... la recaudación... y que... no... tuviésemos... necesidad... de aumentar impuestos... ni de aumentar... los precios... de los combustibles... ni de... eh... endeudar... al país... todo el pueblo... toda la gente... ayudó... contribuyó... porque no son... impuestos... son contribuciones... y... cuando llegamos... eran tres billones... ya el año pasado... cuatro billones... quinientos mil... un billón... quinientos mil... más... sólo... de ingresos... tributarios... y este año... va a llegar... la proyección... que tenemos... acerca de... los... cinco... billones... es un incremento... de 5.1... en comparación... con... 2023... lo que traemos... en... el 24... adelante... esto... fue clave... porque... se logró... una reforma... a la Constitución... se modificó... el artículo 28... de la Constitución... y se canceló... la condonación... de impuestos... sobre todo... a... los llamados... grandes... contribuyentes... que... en realidad... no lo eran... porque... no pagaban... impuestos... o se les devolvían... los impuestos... entonces... como... se canceló... la condonación... de impuestos... logramos... se calcula... un ahorro... de 530 mil... millones de pesos... porque... en el sexenio... de... Felipe Calderón... se condonaron... 211 mil... millones de pesos... a grandes... contribuyentes... en el sexenio... del licenciado Peña Nieto... 312 mil... millones de pesos... y nosotros... no condonamos... esto... esta cantidad... 530 mil... es... equivalente... a lo que costó... el Tren Maya... los 1.554 kilómetros... del Tren Maya... en beneficio de... 5 estados del sureste... la obra... pública... más grande... del mundo... no se hizo... con crédito... se hizo... con presupuesto público... adelante... este es... otro récord... histórico... inversión extranjera... directa... y sigue creciendo... sigue llegando... inversión... foránea... a nuestro país... récord histórico... eso... nos ayuda mucho... porque... reactiva la economía... genera empleos... y... significa bienestar... para... millones... de mexicanos... sobre todo... sobre todo... en... la región... del norte... del Bajío... del centro... del país... adelante... subimos... un lugar... en turismo... estábamos... cuando llegamos... en el séptimo lugar... entre los países... más visitados... del mundo... estamos... ya... en el sexto lugar... en turismo... cuarenta y un millones... de turistas... al año... adelante... en este sexenio... pasamos a ocupar... el primer lugar... como socio comercial... de Estados Unidos... en el mundo... primero... cuando llegamos... era... China... segundo lugar... Canadá... tercero... México... y ahora... es... México... Canadá... China... adelante... este es... el crecimiento... económico... esta es la caída... de 8.5... Procicaban... los expertos... nuestros adversarios... y nuestros adversarios... que siempre... apuestan... a que nos vaya mal... afortunadamente... no les han resultado... sus pronósticos... apostaban... a que... no iba a ser... una V... sino que iba a ser... una L... que nos íbamos a quedar abajo... que nos íbamos a quedar abajo... ahí lo pueden ver... los análisis económicos... de los... expertos... procesos... adelante... adelante... esto es muy importante... Estábamos en el lugar 14, entre los 20 países con las mejores economías en el mundo. Y estamos ya en el 12, desplazamos entre otras economías a España, a Corea del Sur, a Australia. Todo esto también es para quitar complejos. Adelante. Adelante, esa es la inflación, 4.99, decían que si aumentábamos el salario se iba a disparar la inflación, demostramos que eso era una falacia, una mentira de los tecnócratas, corruptos e ineficientes. Adelante. Miren cómo aumentó el salario. Como no se veía en 40 años, ya vimos que la inflación está en 4.9. El salario aumentó 110 por ciento. Pero miren el dato que sigue. En comparación con otros países, fue en nuestro país en donde más aumentó el salario mínimo en el mundo. En términos reales, lo que tiene que ver con los alimentos, que esta es la mejor forma de medir el incremento del salario. Cuando llegamos, se podía comprar con un salario mínimo 3 kilos 100 gramos de frijol. Ahora pueden comprar 4 kilos 700 gramos. Se podían comprar 3 kilos 200 gramos de huevo. Ahora 5 kilos con el salario mínimo. Y tortilla alcanzaba para 6.5 kilos y ahora alcanza para 11.8. 11 kilos 800 gramos. Adelante. Esto también, ya lo dije, me llena de orgullo. Porque una cosa es proclamar el que por el bien de todos, primero los pobres, y otra cosa es lograr que salgan de la pobreza. Calculamos 9 millones 500 mil personas durante nuestro sexenio. Y lo mismo, se redujo la desigualdad. Adelante. Esto fue muy importante. Las remesas y la inversión en los programas de bienestar. Todo abajo. Porque de 35 millones de hogares en 30 millones de hogares llega cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público. En el caso de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero es 100%. Es decir, casi en todas las casas, todas las casas reciben un apoyo del presupuesto público. Los estados más pobres del país. y así fue creciendo hasta llegar a 745 mil millones de pesos este año que se entregan de manera directa en 3 mil sucursales del Banco del Bienestar que se construyeron que se construyeron con ese propósito. Es el banco con más sucursales en el país. Adelante. Miren este dato. ¿Qué hacían antes? llamar a los jóvenes ninis llamarlos despectivamente discriminarlos se reía un ex rector de la UNAM diciendo eso ninis ni estudia ni trabaja ¿qué hacían en favor de los jóvenes? Nada miren la inversión de los jóvenes con Salinas con Cedillo con Fox con Calderón con Peña Nieto y miren la inversión destinada a los jóvenes con nosotros en 6 años 20 veces más que lo invertido en beneficio en beneficio de los jóvenes en 5 sexenios adelante esto se refleja en que se ha disminuido el abandono de la escuela en primaria de 0.5 del ciclo 2017-2018 a 0.3 en el ciclo 23-24 en secundaria en los mismos ciclos comparados de 4.6 a 2.4 adelante en preparatoria de 14.5 esto es muy importante porque es la edad de más riesgo es la adolescencia y es importante fundamental que estén los jóvenes los adolescentes en la escuela se redujo el abandono escolar en preparatoria de 14.5 a 8.5 aquí nada más agrego que todos los estudiantes de nivel medio superior todos los que están en preparatoria que estudian en la escuela pública tienen beca son 5 millones en superior la reducción en la deserción escolar fue de 8.4 a 5.3 adelante el índice en la bolsa de valores las utilidades en la bolsa de valores crecieron en el sexenio 26.47% adelante utilidades en beneficio de los bancos comerciales récord el año pasado 272 mil millones de pesos de utilidades todos los bancos y así va en el 24 creo que hasta julio o agosto pero en el 23 fue récord y va a ser lo mismo en el 24 de acuerdo a la proyección adelante este es el incremento en puntos porcentuales de la deuda al cierre de cada gobierno nosotros aún con la pandemia procuramos no endeudar al país y con Calderón el incremento 7.44 de acuerdo al producto interno bruto con el licenciado Peña Neto 8.01 con nosotros hasta ahora 4.90 en promedio dos puntos menos del producto interno el endeudamiento eso es importante porque hacia adelante hay un margen y es una deuda manejable ahora lo vamos a observar si comparamos con lo que hicieron equivocadamente con todo respeto los gobiernos de otros países que cuando la pandemia optaron por endeudar a sus países para entregarle dinero a los de arriba un poco lo que se hizo aquí cuando el FOAPROA que vinieron a plantearme lo mismo cuando la pandemia y dije no porque nos hubiese causado mucho daño económico por eso hablamos de que esta es una política económica distinta ya no le hacemos caso a las recomendaciones a las recetas de los organismos financieros internacionales México tiene su propia agenda a partir de nuestras necesidades miren cómo están las deudas en otros países adelante y esto se incrementó más por la pandemia miren Japón esto es el producto interno bruto 243% de su producto interno bruto Italia 151% Francia 117% España 114% Estados Estados Unidos 123% Reino Unido 102% Brasil 101% Canadá 104% Sudáfrica 75% Alemania 64% Australia Australia 54% Corea del Sur 51% México 47% Chile 43% y Turquía 36% el promedio de la OCD 108% de su producto de su deuda de los países que pertenecen a este organismo internacional de cooperación para el desarrollo adelante reservas internacionales del Banco de México récord histórico 30% más que cuando llegamos quedan de reservas 226 mil 465 millones de dólares de reservas adelante el precio del petróleo no se nos cayó pero tampoco estuvo alto cuando estuvo más alto el precio del petróleo con Calderón y con Fox y que hicieron con todos esos excedentes en los precios ahí se los dejo a ustedes de tarea 63.80 dólares por barril la mezcla mexicana adelante esto fue muy importante se fue cayendo la producción petrolera durante el periodo neoliberal año con año y logramos levantarla se pudo más porque encontramos nuevas reservas pero con eso somos autosuficientes y no podemos extraer de manera irracional un hidrocarburo no renovable que es de las nuevas generaciones pero tenemos reservas suficiente además implicaba inversión y deuda y dijimos no porque se redujo la deuda de Pemex no está aquí pero cuando llegamos era mayor la deuda a ver si tenemos por ahí la deuda de Pemex nos paramos un momentito toda esta información ayuda a contrarrestar las campañas de desinformación de manipulación ayer estaba viviendo de que lo de Mola decía de que ahora que me voy a mi retiro a Palenque me mandé a hacer un hospital del Issste y un cuartel el tren Maya un aeropuerto a una escuela del Instituto Politécnico Nacional porque a lo mejor regreso a estudiar ingeniería este son las obras de Palenque para el pueblo de Palenque si a esas vamos ahí donde vive él que ya no se llama Rubén Darío sino la calle Carlos Salinas de Gortari este pues ahí se amplió el bosque de Chapultepec que es el parque más grande del mundo se este hizo un teleférico que más se hizo ahí bueno el cinetecas teatros museos el cablebus sí cabreus y las calzadas flotantes el mejor artista le diseñó ahí este pero bueno esta es la deuda de Pemex nos ahorramos 32 mil millones de dólares en esta administración es la disminución una disminución del 24.9% ahora si regresamos adelante y miren esto es lo más cercano a la gente la economía popular cumplimos el compromiso dijimos que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y no aumentó incluso se redujo con Peña aumentó 22.9 el litro de la gasolina Magna perdón con Felipe Calderón 22.9 con Peña 42.8 de aumento y con nosotros bajó a 5.1% el precio de la gasolina en términos reales en términos reales significa quitar inflación la premium con Calderón bajó aumentó 5.7 con Peña aumentó 46% con nosotros se redujo 6.1% adelante el diésel con Calderón aumentó 49.9 casi 50% con Peña con Peña 48.6% con nosotros bajó 6.4% con Peña con Peña los otros 21% el gas la energía eléctrica precio de la luz una disminución con relación con relación con relación al 17 y al 18 de 1.1% no hubo aumento en términos reales adelante esto muestra lo que fue la inversión pública en el campo hay muchos otros datos pero este es muy ilustrativo con Miguel de la Madrid se habilitaron para el riego 12.405 hectáreas 12.405 hectáreas con Carlos Salinas nada ni una sola hectárea de riego con Cedillo 2.554 hectáreas con Vicente Fox nada cero de riego con Felipe Calderón 7.103 hectáreas con Enrique Peña cero con nosotros 125.000 hectáreas de riego y aclaro también no fue crédito presupuesto público los índices de confianza del consumidor de los más altos durante nuestro gobierno la confianza del consumidor 48.4 en el 19 47.63 hasta ahora adelante la felicidad en México subimos 11 lugares en el sexenio estamos ahora en el lugar 25 a nivel mundial entre los pueblos más felices del mundo pero la que sigue es todavía más emotiva en niñas y niños la felicidad de acuerdo a la OCD segundo lugar México en felicidad de niñas y niños adelante confianza en presidencia de la república y en las secretarías de estado fuimos creciendo ganándonos la confianza del pueblo como gobierno adelante fue creciendo la confianza en las fuerzas armadas en todo el sexenio y ya en lo especial particular miren la confianza del pueblo de México en las distintas instituciones de seguridad en Marina la confianza del pueblo de México es de 88.7 la fuerza aérea tiene el apoyo del 86% de los mexicanos el ejército 83.9% la guardia nacional 77% policías estatales 58.1% y policías y policías municipales 52.4% si vemos guardia nacional lleva 5 años de haberse constituido y ya tiene 77% por eso lo que firmamos hoy de la reforma constitucional es fundamental para que al paso del tiempo no se corrompa esta institución como sucedió lamentablemente con la policía federal adelante esta es la percepción de inseguridad de acuerdo al INEGI se bajó aun cuando la campaña de nuestros adversarios en mucho se inspiró se apoyó en todos los temas de inseguridad de violencia ya hemos visto aquí como cuando Calderón declaró la guerra y cuando había un narcogobierno firmaron un pacto Calderón con los dueños de los medios de información y con los periodistas más famosos con honrosas excepciones para no generalizar pero ahí hay una foto vuélvela a poner este en donde acordaron no difundir nada sobre la violencia fue en el año 2011 en que hubieron más masacres y no decían nada los medios ahí están todos los famosos 2011 a ver si pones la gráfica sobre muertos heridos el índice de letalidad 2011 van a ver lo que pasaba secretario de seguridad García Luna para contextualizar miren esto es la gráfica de los enfrentamientos entre delincuencia y fuerzas armadas este es el 11 lo verde son heridos y detenidos en los enfrentamientos este es el azul los 1076 enfrentamientos que hubieron en ese año y de estos enfrentamientos 1127 heridos y detenidos y muertos 1412 no había heridos ni detenidos o mejor dicho eran menos que los muertos porque los remataban esto para los pseudo defensores de derechos humanos nosotros detenidos heridos fallecidos esto es septiembre pero regresemos aún con la campaña miren la opinión de la gente por eso sostengo que el pueblo es sabio tiene un juicio certero adelante y estos son los resultados de seguridad 29% menos en delitos federales delitos del fuero federal en el sexenio adelante en homicidios que fue lo que más nos costó de todas maneras tuvimos una disminución hasta ahora de 19% con relación al sexenio pasado aquí es importante ver la tabla completa con salinas aumentó en su sexenio el número de homicidios 9.2 con cedillo se redujo en 31.2 con fox aumentó 1.6 con calderón que fue el campeón aumentó 192% el número de homicidios con Enrique Peña Nieto aumentó 59% y con nosotros se redujo hasta ahora 19% nos costó mucho detener el aumento y empezar a reducir porque se crearon las bandas durante el periodo neoliberal se apoyaba a la delincuencia el gobierno en sí encarnaba la delincuencia adelante esos son homicidios hasta el máximo histórico sí cuando iniciamos y como lo dejamos ahora en septiembre adelante este es el robo en general una disminución del 30% son cifras de Inegi adelante robo de vehículo 48% menos en el sexenio con relación al 18 adelante feminicidio esto es muy importante se redujo 41% y aquí quiero señalar que la llegada de Rosa Isela Rodríguez a la Secretaría de Seguridad Pública ayudó mucho porque teníamos ahí aparece se nos incrementó mucho y coincide con la llegada de Rosa Isela y empezamos a bajar y esto es muy importante la reducción de los feminicidios adelante esto también es muy importante y esto ojalá 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 lo reflexionaran los potentados de México requiere y lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo para ver si toman conciencia muchos de los ricos de México fueron secuestrados en el gobierno de Salinas es una lista de 10 o 20 hombres de negocio que fueron secuestrados que los mantuvieron meses que sufrieron mucho y aún así no reconocen lo que hemos logrado entre todos porque los domina su carga ideológica y dejan de ser objetivos y hacen a un lado la racionalidad pero eso es un gran logro adelante eso también muy importante se robaban 80 mil barriles diarios de combustible con el huachicol y desde luego era una red vinculada a los gobiernos era un robo legalizado al grado que Hacienda tenía contabilizado el robo del huachicol y lo descontaba de sus cuentas de sus ingresos y la y de la disponibilidad de presupuesto me consta lo que les estoy diciendo y lo puedo probar eso se acabó hemos ahorrado 342 mil millones más que lo que nos costó la refinería de Dos Bocas para producir el 20% de las gasolinas que consume el país adelante se terminó se terminó de las gasolinas que nos creemos miren la austeridad lo he dicho varias veces no es un asunto solo administrativo sino de principios hay que practicar la austeridad republicana juarista y también la pobreza franciscana la felicidad no es acumular bienes materiales riquezas fama títulos la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo el poder también es humildad hemos logrado avanzar porque no hemos permitido la corrupción y porque hemos hecho un gobierno austero sin lujos y se ha ahorrado y se ha distribuido lo ha ahorrado en la gente en el pueblo en los ciudadanos en el soberano que es el pueblo de México y me da mucho gusto el que sea esta la última conferencia no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas pero informe estamos atendiendo a damnificados de Acapulco está la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina la Guardia Nacional protección civil la Secretaría del Bienestar ya está bajando el agua mejor dicho ya bajó el agua en las colonias inundadas estamos entregando comida caliente estamos distribuyendo despensas hay servicio médico ya comenzó el censo para entregar en 15 mil viviendas que fueron las afectadas apoyos de manera directa esto por lo que corresponde al día de hoy dio mucho gusto enterarme que mañana va a visitar Acapulco la presidenta constitucional Claudia Shemba el miércoles ah no mañana el miércoles ese que va a estar allá pero se está trabajando lo mismo en la costa chica en la costa grande se está atendiendo Michoacán también comunidades afectadas en Oaxaca y mandarles a todas a todos nuestra solidaridad nuestro apoyo nunca han estado solos siempre han contado y van a seguir contando con el apoyo de nuestro gobierno y ya terminamos nada más el programa el programa es terminamos ya la mañanera con música desayunamos ustedes quedaron en traer el desayuno este y luego del desayuno les invito pero como somos bastantes vamos por parte este porque va a develarse el retrato este la pintura que corresponde a mi gobierno el gobierno que representé como están los retratos las pinturas de todos los presidentes de México en el corredor principal de el palacio en la parte superior del patio de honor en la entrada a la oficina de la presidencia donde está el escritorio la silla presidencial en el corredor están todas las pinturas entonces ustedes van a ver hoy van a constatar cómo están las pinturas de todos los presidentes y ya la última es la que corresponde al actual presidente a quien ya saben quién este y vamos por grupos de tres cuatro grupos de cincuenta para que se pueda apreciar bien luego ya este tenemos una comida con algunos presidentes este todavía Jesús les va a decir está por confirmarse es a las dos y media de la tarde tengo información que les transmito que la presidenta electa ya mañana bueno a partir de las doce de la noche del día de hoy presidenta constitucional va a tener una cena con todos los presidentes primeros ministros hoy este no 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 sé exactamente dónde pero este ella tiene una cena con todos invitados a todos los invitados que ya no voy a poder ver más que mañana en la ceremonia este pues de lejos a todos mis mis abrazos muy sinceros y mi agradecimiento para todos los que van asistir a la ceremonia el día de mañana pero por el protocolo pues ya no se va a poder este saludar a cada uno sin embargo aprovecho para hacerlo desde ahora mandarles un abrazo muy fuerte a todas a todos los invitados y a todo el pueblo de México a ver vamos adelante nadie se mueve nadie se mueve no 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 Vamos a pedirles a los reporteros, periodistas, camarógrafos que ya ocupemos el patio, ahí cualquier saludo y demás, por favor, para que pueda el presidente llegar a convivir con todos. En diez minutos nos vemos ahí, pero por favor, en orden, allá el patio. Gracias por ver el video.